Paula Echevarría está experimentando un gran cambio en su vida desde el pasado 2017. Desde que se diese a conocer su separación de David Bustamante, la actriz ha estado en el punto de mira. La intérprete compraba una parcela en el pasado otoño y está comenzando a estudiar alternativas para el nuevo hogar que va a construir con su pequeña Daniela. Paula ha visitado junto a sus padres y su equipo de arquitectos las viviendas modulares que ofrece la empresa Modernity SL, empresa de la que Bertín Osborne es socio. En el terreno personal Paula continúa guardando silencio en cuanto al convenio regulador que ambos tendrán para con su hija a partir de ahora. Y hablando de nuevo del terreno personal, por otro lado tenemos en exclusiva por nuestras cámaras de Europa Press la reacción de Miguel Torres, ya que ha estado también en el punto de mira de la prensa desde que se le relacionase sentimentalmente con Paula Echevarría. ¿No te relacionaste con Paula? No, pero sois amigos, ¿no? ¿Conocéis? Sois amigos, ¿verdad? ¿Vas a venir? No, me importa para todos. Es una situación tan mala en el equipo que he visto. Falta un poco al respeto, ¿no? El deportista está pasando por una mala racha, ya que también se ha visto envuelto en una gran polémica. Tras mostrar en sus redes sociales una fotografía sonriendo y cenando con unos amigos, mientras su equipo perdía contra las palmas.